Si hubieras estado allí entre la multitud Que tu muerte pidió, que te crucificó Lo tengo que admitir, hubiera yo también Clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó De espinas y dolor, tu frente a mí, Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz Prociéndote clamar al Padre en soledad Lo tengo que admitir Te hubiera yo también, dejado así morir Mirándote sufrir, si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó De espinas y tu costado hirió De espinas y dolor, tu frente al buen Señor Pensándolo más bien, también yo estaba allí También yo estaba allí, yo fui el que te volvió Y de ti se burló, pensándolo más bien Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró Tu espalda mi Señor, también yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Gracias por ver el video